Para su examen estatal, el doctor Guillén Pernas investigó sobre los factores predictivos de displasia en adenoma de colon, un tema de necesario tratamiento porque el cáncer colorectal es el tumor maligno más frecuente en el tubo digestivo. Según arrojó la investigación del galeno, esta ha sido la tercera causa de muerte en Cuba y la quinta en Granma, datos que le motivaron al inicio de su residencia para desarrollar la indagación y como médico actuar en consecuencia con los factores de riesgo. En su defensa, el doctor explicó la necesidad de trabajar con la población mayor de 50 años porque se detectó que el padecimiento es más frecuente en la quinta y sexta décadas de vida. La obesidad, dijo, también es un factor predisponente sobre el cual se debe insistir desde la educación y promoción de salud. El tribunal, presidido por el doctor Joel Ricardo Serrano, especialista de segundo grado y presidente del Comité Académico de Gastroenterología en Granma, evaluó excelente la disertación y convidó al galeno a continuar investigando al respecto por el bien del pueblo. Hay que seguir consagrándose, hay que seguir mejorando cada día más como médico, como ser humano, pero sobre todo eso, como ser humano. Pienso que cada día deberíamos de ser cada día mejor, estudiar cada día más y sobre todo entregarnos por completo a otros pacientes. El doctor José Roger Guillén Pernas es el primer galeno formado y graduado en Granma de la Especialidad de Gastroenterología tras crearse en la provincia esta cátedra. El santiaguero de Benido Bayamés agradece a profesores por el acompañamiento en la residencia, a la dirección del hospital Carlos Manuel de Céspedes por ayudarle a crecer y a la revolución por la materialización de sus sueños. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.